Ampliamos lo que traía Facundo Di María en el comienzo de Siempre Juntos. La Suprema Corte definió que los presos no pueden tener celulares en las cárceles de Mendoza, Facu. Ampliamos, AUS. Aquí estamos, aquí estamos. ¿Me tienen ahora? Sí. Bueno, decía, después de un largo periodo en donde se estuvo debatiendo por qué esto llegó para quedarse en la pandemia, cuando los presos no tenían la posibilidad de recibir sus visitas por la pandemia y por el contagio del COVID, llegó para quedarse después de que el juez de ejecución penal, Sebastián Sarmiento, decidiera extender en el tiempo esta determinación una vez que se levantaron las restricciones por el COVID, lo que generó que el Ministerio Público Fiscal aplicara una apelación a esta determinación que tomó el juez Sarmiento allá por el 2022. Fíjense, pasaron dos años de debate, hubo presiones de dos organismos, principalmente el Ministerio Público de la Defensa y la Asociación Civil Verdad y Justicia de Mendoza, que está ligada a los derechos humanos para que esto se mantenga. Pero finalmente la Corte tomó una determinación, fue un fallo dividido y por eso ya quedó establecido que será prohibido tener celulares registrados en las cárceles, porque además de los celulares registrados, saben ustedes, los delincuentes dentro de los penales también tienen celulares que ingresan de manera ilícita y bueno, tendrán que seguir atacando esa otra problemática. Pero el fallo dividido constó con los votos positivos de la jueza María Teresa Dey y de Dalmiro Garay y el rechazo de José Valerio. Justamente, Dalmiro Garay es el presidente de la Corte del Máximo Tribunal de Justicia de Mendoza y esto decía una vez que conocíamos la noticia. Lo vamos a escuchar. Ahora escuchamos a Dalmiro Garay. Luego de eso hemos llegado a la conclusión de que era necesario no terminar con la normativa pre-COVID, que había autorizado flexibilizar alguna prohibición que está en la ley, que es la prohibición de tener este tipo de aparatos por interno en los penales pendocinos. Claramente nosotros sí entendemos que si restablecemos la vigencia de la ley, teniendo en cuenta que ya las condiciones que ameritaron este cambio, que era el COVID, no están, también tienen que volver las mismas condiciones previas. Es decir, hoy la visita es cada 15 días, la visita tiene que ser semanalmente, como era antes del COVID. Y también se mantienen vigentes algunas excepciones que están vinculadas esencialmente a las madres que están pridas de la libertad, que tienen celulares para poder hablar con sus hijos. Y también la necesidad y la obligación de que el servicio penitenciario provea algún mecanismo de comunicación, el servicio deberá proveerle al interno, si está estudiando, la posibilidad de tener, y ese estudio es remoto, la posibilidad de tener un celular, pero proveído por el servicio durante el tiempo que dure la clase y ahí termina, lo mismo si tiene que hacer un tratamiento. Más temprano decíamos que de manera formal y registrada hay 4.000 celulares en los penales, y ahora el Ministerio de Seguridad y Justicia tiene 6 meses para ir secuestrando esta totalidad de los celulares. Puede empezar en una cárcel en particular o en todas en general, es algo que deberá decidir el Poder Ejecutivo, pero es obligatorio ya para esta cartera empezar a impedir que los celulares sigan funcionando en las cárceles de Mendoza a través de la resolución de la Suprema Corte. La única excepción era para una mujer que estaba presa con hijos, que sus hijos obviamente no están dentro del penal, entonces ella iba a poder quedar con el teléfono, pero para el resto se termina el teléfono celular. Sí, esa es una excepción, a gusto al cual, pero siempre bajo la vigilancia de las autoridades de cada penal, y también hay excepciones un poco más limitadas para quienes tengan que estudiar o se realicen alguna práctica médica, siempre bajo la tutela de algún agente penitenciario, por ejemplo.